A veces, no sé por qué lo hago Estoy obsesionado Soñando Atravieso montañas Solo para estar en las montañas Dejo otras costas Solo para llegar a nuevas costas Me han dicho que estaré solo Tengo miedo de estar solo A veces, cuando cierro mis ojos Suelen con estar en casa Cuando los vuelvo a abrir Lo único que veo es el camino Los minutos se convierten en horas Me cubierto en el camino Estoy obsesionado Mi cabeza es como una cámara de eco No me voy al exterior Exploro los valles y fines de mis pensamientos Si me preguntan ¿Qué es tu aventura? Les contestaré Superar tus propias fronteras Fuerte Variante Variante Loco Son pocos los momentos Los que uno se siente triunfal Prefiero vivir mi pequeña vida Prefiero vivir mi pequeña vida Y todo esto Solo para saciar la sed que tienen mis ojos Soy una envoltura Con mi alma mirando hacia afuera Desde los agujeros Los agujeros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.